¿Qué tal amigos? Soy Nacho Gella, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Bien, hoy os quería enseñar un poquito de mi día a día. Tras haber estado toda la mañana trabajando en el despacho en casa, ya sabéis, haciendo vídeos, preparando entrenamientos y asesorías con clubes, pues por la tarde me toca entrenar. Hoy me toca subir a Graus, que es un pueblo aquí en la montaña precioso. Está como a una hora, así que nada, ahora mismo son las 5, entreno a las 7, me he preparado café y voy a pillar el coche para subir hasta allá. Nos vemos ya en Graus. ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos casi casi en Graus, ya habéis visto la carretera es preciosa, por eso yo siempre subo con tiempo para subir despacito y disfrutar de la carretera y del paisaje, y siempre cuando, antes de llegar a Graus, paro aquí, esto es el embalse, se llama el embalse de Barasona, y paro siempre un ratito, pues para, fijaros, disfrutar un poquito de la paz, del paisaje, poderme quitar la mascarilla, aunque sean 5 minutos, y disfrutar de estas vistas. Ahora en nada, en 5 minutos llegamos a Graus y ya nos vemos en el pabellón que vamos a empezar a entrenar. Bien, pues ahora sí, ahora ya estamos en Graus, ya hemos llegado en un momentito, ya lo habéis visto, quiero enseñaros el entorno en el que se encuentra el pabellón, fijaros, todo verde, como os digo, Graus es un pueblo precioso aquí en la montaña, y además las instalaciones son muy chulas, fijaros, aquí tenemos las piscinas, albercas, como las llaman en México, y allí al fondo tenemos el pabellón, que ahora lo podréis ver por dentro, porque vamos a entrenar, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos en el pabellón de Graus, ahora os lo voy a enseñar, pero aquí ya tengo preparado el material que vamos a utilizar hoy para los entrenamientos, ya veis, tenemos los balones, conos, evidentemente ahora en tiempo de pandemia desinfectante, un botiquín, que siempre os recomiendo que tengáis a mano, un botiquín de primeros auxilios, que os pueda en un momento dado, pues hacer falta, ¿no? Y bueno, pues el pabellón, ya veis, es muy grande, lo tenemos ahora mismo para uso exclusivo, a veces lo compartimos con otra gente, y tenemos 8 canastas, 8 tableros, como decís allá en México, y nada, ya están empezando a llegar los niños y las niñas, así que vamos a empezar a entrenar. ¡Vale, listo! ¡Ráos a la de 3! ¡Un, dos, tres! ¡Veo! Bueno, pues ya está, hemos terminado, ya hemos recogido todo el material, ya el pabellón, como veis, ya se queda vacío, y ahora una horita de coche hasta casa y a descansar. Bueno, pues nada, ya está, se terminó el día, son las 11 de la noche, y bueno, ya veis, ahora tengo que ducharme, tengo que cenar todavía, entonces estos días que subo para Graus, pues se me hacen un poquito largos, pero bueno, la verdad que lo hago muy a gusto. Y nada, ya estamos aquí, estoy en el despacho, ya esta zona que ya conocéis, que aparece en todos los vídeos que hago, y ahí tenéis mi mesa de trabajo con los ordenadores, ahí los tengo, los ordenadores y las pantallas y todo. Así que nada, muchísimas gracias por todo, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos esta semana que empezaré a subir otra vez ejercicios, y el viernes con otro directo. Muchas gracias a todos, buenas noches.